2.345.000 euros es lo que busca Hanun. Hanun vía ampliación de capital. Estamos en un momento en el que vemos varias ampliaciones de capital en el BM Growth. En otro vídeo comenté la ampliación de capital que va a abrir próximamente, de manera casi inminente, Parlem. Pero ahora vamos a comentar a Hanun, la ampliación de capital de Hanun. Bueno, aquí vemos la web de Hanun. Muebles de madera que cuidan el planeta. Esta es lo primero que vemos. Da una clara descripción de a qué se dedican muebles de madera que cuidan el planeta. Entrando ahora en los números y en algunos datos de la ampliación de capital, decir que la ampliación tiene derecho de suscripción preferente. ¿Qué es el derecho de suscripción preferente? Que los accionistas de hoy, bueno, en términos generales, es que si se hace una ampliación, los accionistas que estaban antes de abrir la ampliación de capital, tienen derecho a suscribir esas nuevas acciones al precio que se indique. También hay otra vía. Se suele abrir un periodo de negociación de los derechos. Cada acción antigua, antes de la ampliación, se llaman acciones antiguas, tienen un derecho. Eso es lo normal. Esos derechos cotizan en bolsa y tú, como accionista previo, puedes venderlos en el mercado. Y hay accionistas que los pueden comprar. Dependiendo de la relación que tenga la ampliación de capital, tú puedes comprar un número de derechos. O si eres accionista antiguo, ya tienes esos derechos vía las acciones antiguas. Y dependiendo de la relación, podrás acudir o no a la ampliación de capital. Vamos a verlo con el ejemplo de Hanun, que, pues eso, los accionistas, llamémoslo entre comillas antiguos, pueden acudir a la ampliación de capital que hace Hanun. Número de acciones que se van a emitir, 9,4. 9.381.413. 9,4 millones de acciones nuevas. El precio, 0,25. Se divide siempre entre valor nominal y prima de emisión. El precio completo, 0,25 euros por acciones. ¿Cómo se van a emitir las 9,4 casi millones de acciones que se van a emitir? El importe máximo, por lo tanto, multiplicando ese número de acciones por el precio, nos sale que busca 2.345.353 acciones. 2,3 millones de acciones. Y la relación es una nueva por tres antiguas. Es decir, si tú tienes tres acciones antiguas, podrás comprar una a 0,25. Y si no, tendrás que comprar los derechos. Si la relación encuentras interesante, pues comprar los derechos que tienen un precio y podrás comprar acciones a 0,25. Eso ya hay que hacer los cálculos y ver si es interesante o no. Pero la cuestión es que una nueva acción se podrá comprar con tres antiguas o con tres derechos de suscripción preferente. Esto te da también un tamaño de ampliación, que es el 30% más o menos del tamaño de Hanun. Hoy Hanun, a ver si os lo pongo aquí en la ficha del BM Growth, vemos que tiene 39 millones de acciones. No, 31 millones de acciones, perdón. 31 millones de acciones. Si se van a emitir algo más de 9, pues la reacción es un 30%. Ampliar un 30%. Por eso, aunque luego habrá ajustes, la relación es una nueva por cada tres antiguas. Y luego con el precio de suscripción preferente se harán los ajustes necesarios. ¿Y qué es en lo que se ha dicho que se va a utilizar esta ampliación de capital? Pues bueno, ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión que a Hanun le estaba costando ser rentable y que le estaba costando crecer y que, bueno, pues como ponen en la ampliación de capital, el 70% de la ampliación va a ir a cubrir las necesidades de capital circulante, que es, bueno, pues oye, los flujos de caja están un poco descompensados, está creciendo la compañía y necesita dinero caja para poder hacer frente a ese crecimiento. Luego hay el crecimiento añadido al normal de la compañía. Dicen, oye, un 70% para el circulante y otro 30% para hacer actuaciones para poder seguir creciendo en el futuro. Por lo tanto, aquí, interesante, Hanun, empresa de muebles de madera, que cuida en el planeta, como ellos dicen, bueno, hacen una ampliación de capital 2,3 millones de euros, emitirán 9 millones de acciones, algo más, si se llega a completar, a 0,25 euros por acción y las relaciones de una nueva por cada tres antiguas. Bueno, como digo, se están abriendo varias ampliaciones de capital en el BM Growth, he hecho otro vídeo sobre Parlem y os recuerdo que tengo una newsletter en la que os envío un email diario con todo este tipo de información y más cosas. Y se acerca, ojo, entrevista secreta. Entrevista secreta que solo va a poder escuchar primero los suscritos a la newsletter y luego la pondré aquí en YouTube a los miembros plus. Yo, que tú, me suscribí a la newsletter, al contenido gratuito y luego ya verás si te interesa o no el cerrado. Seguimos. Fuerza y ánimo. No queda otra. Vamos.